El presidente francés François Hollande ha anunciado una serie de medidas para acabar con la corrupción política en Francia. La primera de ellas será la creación de una alta autoridad que controlará el patrimonio de los ministros. Asimismo se creará una fiscalía especializada en corrupción y gran fraude fiscal. Hollande también ha declarado la guerra a los paraísos fiscales. Los bancos franceses, dijo, deberán hacer pública cada año una lista con todas sus filiales en el mundo, país por país, y con las actividades que realizan en ellas. No dudaré en considerar paraíso fiscal cualquier país que se niegue a colaborar con Francia. No dudaré de cooperar plenamente con la Francia. Hollande ha hecho este anuncio tras el seísmo político generado por el caso Kausak, el exministro de presupuesto imputado por fraude fiscal por poseer una cuenta no declarada en Suiza. Al calor del escándalo, los medios franceses están difundiendo rumores sobre otros políticos de distintos partidos que también podrían tener cuentas en el extranjero. Un clima de sospecha que ha llevado a varios ministros a hacer públicos sus patrimonios en los últimos días. Gracias por ver el video.